Tenemos la buena noticia de hoy lanzar el observatorio de la economía digital ante ustedes. Un observatorio que nos va a permitir no solamente saber dónde estamos, sino saber hacia dónde tenemos que apuntar. Pero adicionalmente, el observatorio también va a permitir nutrirse de los diferentes gremios de este sector. Claro, de Sintel, de la CCT, de Asomovil, de Fedesoft, entre otros que son los que van a lograr transmitir algo tan importante como es el conocimiento de las empresas de tecnología. El reto más grande de todos va a ser con la ANDI y con la Cámara de Comercio para lograr convencer a otros sectores de la economía que no se han digitalizado. De esto no se trata de sentarse directamente a capturar datos, sino fundamentalmente cómo nos guiamos, hasta qué punto este observatorio va a estar guiando a la formulación de políticas públicas. El objetivo es tener una visión adecuada de cuál es la situación en términos de digitalización del aparato productivo. Y no solamente a nivel de las grandes empresas, sino las empresas que todavía no han abordado o simplemente han adquirido tecnología, pero no han asimilado en sus procesos productivos. Y ese detalle es el que queremos generar para después poder formular políticas públicas. ¿Cómo hacemos para avanzar la digitalización del sector de pymes? ¿Cuál es el sector económico que debemos enfatizar? ¿Cómo hacemos para que la agricultura o los hidrocarburos aumente su nivel de digitalización? Nosotros aspiramos que los primeros estudios del observatorio estén siendo publicados en el mes de diciembre. Eso quiere decir que muy pronto comienzan a levantar información en la región. El profesor Katz dijo, vamos a salir a donde no están esperando encuestas, donde no estamos esperando que haya preguntas. ¿Por qué? Que sabemos qué o queremos saber qué está haciendo la empresa sobre lo digital, independientemente de si está en la capital, o en una gran ciudad, o en un corregimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!